Es la ganadora de este hermoso certamen que reunió a 24 bellas mujeres. Su primera vez en Latinoamérica, su primera vez en Bolivia, se va con la corona más importante. De esta manera finaliza Reina Hispanoamericana 2015. En estos momentos podemos apreciar como Romina Rocamón entrega la banda a la nueva soberana de Hispanoamérica. La representante de España se lleva la corona. Reina Hispanoamericana, Reina Hispanoamericana, Malpaz, Promociones Gloria. A nombre de Promociones Gloria agradecemos a todos ustedes por permitirnos entrar en sus hogares. A todos quienes nos están siguiendo desde Colombia, México, El Salvador, también en Costa Rica, Nicaragua, Panamá, Ecuador, República Dominicana y otros países a través del satélite. Muchísimas gracias. Muchas gracias por habernos acompañado en esta transmisión especial de la red de Intel y que todos tengan una excelente noche. Hasta pronto. Buenas noches.